Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame un poquito Suave, bésame, bésame, bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Los labios tienen, ese secreto Yo beso y beso y no lo encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besa, 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 besa Cientemente, tiernamente, cariñosamente. Dulcemente, bénsame mucho sin prisa y con calma damos peso hondo que me hable a la alma acérrate, acércate no tengas miedo solamente yo te digo una cosa quiero, bénsame. ¡Pequeña! ¡Cógelo! ¡Pequeña! Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira ¡Qué maldita! Mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difugo Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita ¡Fuera! Así como lo doy, hija Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no Oye